El estrés y ansiedad son las principales problemáticas que está teniendo un aumento en las consultas presenciales del sector salud de Nebularedo, Tamaulipas, a raíz de la pandemia. Y es que esto, aseguran los expertos de salud mental, se debe a la pérdida del empleo o de algún ser querido por el COVID, situación que acentúa más la problemática. Sí, hemos tenido buena respuesta por parte de la ciudadanía, ya están acudiendo a atención psicológica, desafortunadamente por la pandemia nos ha afectado a todos, entonces ya están acudiendo los pacientes, pero también lo estamos enfocando en el personal de salud, en los trabajadores, pues muchas personas han perdido su empleo. Los ciudadanos aseguran que aunque la pandemia influye para estas enfermedades, es importante mantenerse estables. Solo desesperación de que no se puede hacer nada, nomás está encerrado uno y pues sí, como que llega uno a desesperarse, pero pues con tantita prudencia ya pasa, hay que tener prudencia nada más. Además también el estrés y ansiedad se empiezan a incrementar en niños, por estar demasiado tiempo en casa. Porque desafortunadamente, pues muchos de los niños han estado presentando ansiedad, en algunas ocasiones depresión, en niños y principalmente también con nuestras personas adultos mayores. Cabe mencionar que las autoridades recomiendan el realizar alguna actividad para no caer en algún tipo de enfermedad de salud mental. Con imágenes de Gil Rodríguez, para ARN Noticias, Abdel Pérez Ibarra. ¡Gracias!